¡Alegría, alegría! Esta música de gestón es que van a valorar quién es como artista, como cantante, percusionista, que tiene mucho que hacer porque tiene la representación de la bandera cubana, de su patria libre y soberana, porque yo sé también que la ama. Pero la música cubana sigue siendo música cubana. Me recuerda a un polo montañé que dio mucho que hacer también cuando hizo su disco y yo tuve el privilegio de grabar el disco de polo montañé Guajiro Natural, disco de oro, disco de platino en Colombia. Gracias Justo por cultivar la música cubana, por hacer buena música y representar a Cuba, no solamente en Cuba, también internacional. Chambi, padre, compadre. Me quedé con ganas de ti, me quedé con ganas. Dicen que por allá por Guantanamo o por allá por La Habana. Me quedé con ganas de ti, me quedé con ganas. Al saberte tan lejos y no tenerte cerca, por eso ven en sueños y seca está cerca. La tradición y la música cubana en la sangre, así que es mi primera vez produciendo un disco aquí en mi casa de este estilo. En las imágenes se pueden ver que el estudio estaba rústico, de una manera, porque no estaba ni siquiera hecho. Nosotros estábamos en planes de hacer el estudio. Particularmente yo soy de los que piensan que donde hay talento, el recurso y la tecnología es importante, claro. Pero donde hay talento de verdad, con poco se hace mucho. Es una experiencia nueva para nosotros, para Sergio, Man y yo, hacer una producción así. Gracias a Justo nos reunimos todos y pudimos hacer este proyecto. Yo creo que este disco va a ser una sensación, una bomba, como decimos los cubanos. Es un honor que me ha invitado a este disco, a trabajar con él, ya que es una figura importante, tanto nacional como internacional. Ya ha demostrado que sus letras tienen mucha calidad y mucha cubanía, que es lo que interesa, porque al final somos cubanos. Bueno, les contaré el disco, nada, el disco grabado con buenos músicos, magníficos, como Cotó, ganador de Grammy, Pasma, director de los Jóvenes Clásicos del Son. Y nada, muchos otros músicos que son estrellas, son estrellas tanto nacional como internacionalmente. El disco, como ve, bueno, como verán, espero que les guste, tiene muchos temas cubanos, ¿no? Y siempre exaltándola en Diosesgracia de nosotros, ¿no? En letras picantes, letras bonitas, siempre con la pluma, acechándola, el corazón. De esa manera especial, con ese encanto, que lo hago yo. ¿Quién se podrá beber así, todo el aliento de tu piel? De esa manera irracional, ahí está bien, ¿no? Quise compartir la idea de tocar su música tan natural, tan tradicional, tan humilde, como siempre lo caracterizamos en esta, como decimos nosotros, en esta gran sabrosura, en esta gran fanfalia de Changuí, de Zune, de Bolero, de cosas tan íntimas, de Dostón. El resultado, en el final, creo que va a ser un bonito, un bonito encuentro de muchos amigos, o algunos amigos que él quiera llevar a su música, a su sentimiento musical. Coño, me siento orgulloso de grabar en el disco de Justo. Es un disco que está quedando muy bueno. Y aquí con estos músicos, como contó, que mis amigos, Palma, unos buenos músicos que están grabando aquí en el proyecto. Me siento agradecido que aquí había grabado un todo y pienso que va a dar buenos resultados. En primer lugar, estoy muy agradecido por que él me haya invitado. En segundo lugar, estoy muy contento de haber grabado con estos tres muchachos, que son muy profesionales. Ellos me han aportado muchas ideas de las que yo acabo de exponer en mi violín, que los he tocado con muchos sentimientos, pues las letras de Dostón son bellas. Me ha gustado mucho la última canción que acabo de grabar, que para mí es lo máximo. La letra es cuando llegará. Quería decir que también yo he participado aquí en Cuba en varias grabaciones de disco, como Cesaria Evo, que ya es la condición. He grabado también con la arquitecta Club Bambam, en el disco que ellos subieron en Dinámico. Tuve un año también trabajando intercaladamente con Paul Montañé, y además con otras orquetas como la Orquesta Estrella Cubana, en el disco grande, y mi trabajo que era la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. Música ¡Eba! ¡Eba! Ahí nada más, ahí nada más. Oye, dale, 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 por Dios, dale. Voy a cantar a ti. Me he invitado a la producción de este disco. Estoy reunido aquí, lleno de músicos, todos muy buenos. Y nos encontramos aquí defendiendo la música tradicional cubana, para que la conozca el mundo completo. Bueno, lo que te puedo decir es que estamos contentos y que ese disco va a ser una escocción. Y pa'lante. Música Estoy satisfecho y orgulloso por haberme invitado a la grabación del CD de Guston Suárez. Me siento bien, me siento cómodo al alternar con grandes músicos que han pasado por aquí en la grabación del CD. Bueno, me interesamos en la gran familia de músicos. Yo, por ejemplo, fui tercero de Faustino Lama, el guayabero. Mi mamá es la famosa Marieta que el guayabero compuso a mí. Me gusta que bailes, Marieta, me suyo por los años. Y decirle que la quiero, todos mis sentimientos son solo para ella. Quiero yo así. Me quedé con ganas de ti, me quedé con ganas. Me siento orgulloso por participar en el disco de nuestro amigo y nuestro personal Guston Suárez. Estamos colaborando en distintos géneros de la música popular cubana. Este género para mí es nuevo, o sea, no había participado ni colaborado con nadie en este tipo de música. Pero bueno, es una experiencia nueva para mí y la estoy disfrutando. Contentísimo de estar en este proyecto, rescatando una sonoridad antigua, la sonoridad de los años 20, 30. Ese espíritu de esa época, en su música, él me ha contado que ha pasado por algunas experiencias, algunas positivas, otras negativas. Pero que le han servido de inspiración para todo esto con estos temas que hemos estado grabando en este tipo de estudio. Con el espíritu, el tratamiento de los años 20, 30. Me recordaba un poquito más de Teresa Vera, al dúo de los compadres, los Rezo y el Resuelo, ese tipo de música. Inclusive, también, gente de los años 90, de la primera década del 2000, como Hugo Montañé, como el Buenavista Social Club. Que igual, era música, pues, música inédita, pero con ese tratamiento. Que yo pienso, en mi opinión, es la verdadera música popular. Buenas, soy cortado, soy alemán, pero no hablo español. Tut mir leid, ich muss Deutsch sprechen. Ich habe soeben einen Film über die kubanische Musik fertiggestellt. Der heißt, Musica Cubana, una historia para ser contada. Der Film handelt von der Einzigartigkeit der kubanischen Musik. In dem Film kommen ausschließlich kubanische Musiker zur Sprache und erzählen über ihre Musik und über ihr Musikverständnis. Gedreht habe ich in Havana mit kubanischem Kamerateam. Deshalb ist es vielleicht gelungen, das eine oder andere Geheimnis der kubanischen Musik zu üften. Auf jeden Fall befasst sich der Film mit dem großen Verein der kubanischen Klappe. Durch die Arbeit an diesem Film haben sich gestehende Freundschaften mit kubanischen Musikern vertieft neu ergeben. Leider habe ich gut und wahrlich erst nach den Dreharbeiten, nach Fertigstellung des Films, hier in Deutschland kennengelernt und getroffen. Während wir uns früher begegnen, z.B. in Havana, hätte er sicher seinen Tag in diesem Film verhalten sollen. Schon beim ersten Treffen haben Newton und ich uns sehr gut verstanden. Als ob wir uns jahrelang kennen. Burbanische Musik macht das gut. Burbanische Musik hat ein wunderbares Album produziert. Es heißt Romantico del Son. Mit sehr viel Herz. Seine Musik, seine Komposition gefallen mir sehr gut und stellt für mich ein Stück urbanische Seele dar. Insbesondere die beiden Titel auf der CD, Tu eres La Estrella und Rison del Monte, die hätte ich gern gehabt für meinen Stück. Leider habe ich Ustu zu spät kennengelernt. Er hat ein wunderbares, gelungenes Album traditioneller urbanische Musik produziert. Mit hervorragenden urbanischen Musikern. Ich wünsche Ihnen allen. Ich wünsche Ustu. Ich wünsche dem Projekt. Ich wünsche dem Album großen internationalen Erfolg. Ihr Ustu und ich denken über gemeinsame zukünftige Projekte. Lasst euch überraschen. Hallo, ich bin Katja zu Ares und ich freue mich ganz sehr, dass ich euch heute unsere neue CD zeigen darf. Endlich ist sie da. Es war ein langer langer Weg bis hier hin, aber wir halten sie in den Händen. Dieses Album Romantico del Son ist in Havana, Cuba produziert worden mit ganz ganz vielen großartigen Musikern. Wir hoffen, dass euch diese Musik mitten im Herbst ruft, denn dort kommen sie auch her. Und wir sind ganz ganz ständig auf die Zwischenzeit. Dankeschön, Dankeschön. Und ja, habt einfach Freude damit. Der Fall überall im Streaming. Also unsere Album und auch unsere Dokumentation und die ganze Album kommen noch dazu. Und ich hoffe, dass euch alles gefällt diese Musik. Und das ist mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Liebe gemacht, mit ganz großartigen Musikern. Nada, gente. Disfrütenlo. Ciao. Ciao, und hasta pronto. Muchas gracias. Wir haben jetzt den zweiten Koros, die Sie für immer. Juntig, gut. Wir können uns den Koros machen. Ich habe viel gearbeitet, ich habe sehr viel gearbeitet. Ich habe in diesem Projekt gearbeitet. Ich habe in 2015 gearbeitet, mit den Lungen, mit den Lungen. Ich habe ein sehr lustig gearbeitet. Ich habe mir alle Detail von dieser Produktion. Wir haben alle Musiker. 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 Ich habe alle Musiker. Wir waren wirklich sehr begeistert. Ich bigger carte windy für die Kollegen, hier Connecticut, Kapitel oder написan. Hier sind immer nochShang. Wenn alle Sie unsere Freunde und Freunde machen und theme. Johannesныza pry cockpitinnen Santa an der Team spenden. Así que nada, me siento tan contento y tan feliz aquí en Cuba, en mi Havana, donde yo lo sigo. El flujo se va a ver y yo estoy muy contento. Vamos a llegar lejos con esto. Y con tu encanto llenar mi vida vacía y para siempre vivir así juntos los dos.